Déjate tus gafitas en el coche Las tengo aquí pa' recordar lo bien que se te ve Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar Soy yo que me gusta y no lo puedo esconder Pasas tiempo volando cuando conmigo estás Creía en el amor pero por ti vuelvo a creer Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar Solo quiero que el tiempo pase pa' volverte a ver Hace tiempo volando cuando conmigo estás Solo quiero que el tiempo pase tú Se iluminan las estrellas, las flores se ponen bellas Y las nubes se dispersan contigo No existe alguien no te quiera, tú enamoras a cualquiera Y hoy la historia se repite conmigo Yo quisiera ser, ¿con quién te levantaste?